En el video anterior hablamos acerca de los muros, los configuramos y trabajamos en el sistema de capas. Quiero que sepas que este sistema se va a aplicar para pisos, plafones, techos, muros, infinidad de elementos que vas a encontrar en tu proyecto. Una, dos y tres. El sistema de capas que vimos en el video anterior se va a aplicar para pisos, plafones, techos, muros, o sea, gran parte de los elementos que vas a utilizar en tu proyecto. Te invito a que lo practiques, a que lo desarrolles, ¿vale? En este video voy a hablar acerca de los pisos, por lo tanto, necesito irme aquí a la planta. En la planta voy a escoger aquí piso y voy a escoger varias opciones, piso arquitectónico o piso estructural. Aquí yo puedo, bueno, ¿cuál de los dos debería escoger? Depende mucho de tu sistema constructivo, como verán en algunos ejemplos estaremos utilizando muro arquitectónico, muro estructural y eso es una decisión más que nada de diseño. Yo creo que la mayoría de las veces vas a usar piso estructural, tomando en cuenta nuestro sistema constructivo que tenemos aquí en México, ¿no? Una loza estructural. Entonces voy a escoger piso estructural. Y el piso es un buen ejemplo de cómo accedemos al menú de diseño por sketch o modelado por sketch. El modelado por sketch espera que tú traces un área o un elemento, a lo mejor una línea, y sobre esa información, en este caso, por ejemplo, va a ser el área, se trace el piso. Lo que me va a pedir el programa es que yo trace la forma de mi piso. Aquí yo sin ningún problema, podría ver en propiedades qué clase de piso estoy seleccionando. Por aquí notarás que dice editar tipo y le puedo poner en duplicar. Puedo ponerle piso, llamarlo ok, ponerle aquí en estructura y editar. Y escoger aquí otro espesor para mi piso. ¿Ya lo vieron? Ahorita tengo 15 centímetros. Ese creo que está bien, puedo ponerle 10 o 20. Pero quería acceder hasta acá para que vieras que también tiene un sistema de capas. Y también tiene la opción de asignarle un material. Sin ningún problema, puede ir hacia acá, hacia acá, llamar este material piso. Les late si le ponemos un asurado de superficie. Vamos hacia acá. Asurado de superficie, de modelo. Vamos a escoger, por ejemplo, este. ¿Les parece? Vamos a ponerle ok y ok. Ahí está, ok. Ahora, ya que lo configuramos y todo, vamos a trazar el boundary line. El boundary line es el contorno del piso, ¿ok? Entonces voy a escoger aquí la línea. Y bueno, podría parecer muy práctico irlo haciendo así. Pero puede ser que de repente sea muy tedioso estar trazando uno y uno y uno y uno. Aquí es donde los quiero introducir a esta herramienta que se conoce como Peak Walls. Peak Walls me va a dejar seleccionar los muros. Entonces, en vez de ir trazando línea por línea, puedo seleccionar los muros y miren, automáticamente va asignando la línea. ¿Ya lo veo? Hay algo importante acerca de Peak Walls. Cuando yo utilice Peak Walls vas a notar que en los muros que tengan acabados va a ocurrir esto. ¿Por qué ocurre esto? Porque el muro se está yendo hasta la estructura. Porque lo más probable es que los acabados se pongan después de poner la losa, de poner los muros. Los acabados prácticamente se van a comer un pedacito de tu losa. Y esto está bien, no está mal. Constructivamente es correcto. Pero, si tú no quieres que pase eso, puedes seleccionar la opción que dice aquí Extend into Wall. Y ahí está, miren. Ya no se va hasta adentro. Ahora voy a seleccionar este hacia acá. Y voy a seleccionar hacia acá. Y quiero dejar esto así, miren. Y quiero mencionar lo siguiente. El programa va a marcar error al momento en que yo le ponga listo, paloma. Miren, dice, las líneas no pueden intersectarse unas con otras. Bueno, lo que pasa es que yo tengo aquí esta situación. Tú no puedes tener áreas abiertas ni áreas autointersectantes. Si yo también hiciera esto, también me marcaría error y no me permitiría continuar hacia adelante. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de hacerlo así. Listo, vamos a poner paloma. Y ahí está mi piso. ¿Ya lo vieron? Listo. Vamos a la 3D. Aquí vemos nuestro piso. ¿Ya lo vieron? Ahora, vamos a volverlo a hacer pero ahora en la planta alta. ¿Les parece nivel 1? Aquí estamos. Aquí en el nivel 1 voy a crear mi piso. Voy a ir a piso. Piso estructural. Por aquí. Voy a seleccionar boundary line. Voy a escoger el mismo tipo de piso, si me lo permiten. Voy a ponerle pick lines. Aquí voy a desactivar la opción de extending to wall. Ahí está. Y listo. Ahí está. Voy a seleccionar paloma. Y me va a salir esta advertencia. ¿Te gustaría que tus muros fueran al lecho bajo de tu piso? Y todo por eso indicar que dice attach, don't attach. Ok. Le voy a poner don't attach. Vamos a ver qué pasa. Aquí dice los muros se traslapan, etc. Y digo ok, está bien. Le voy a decir que no. A ver. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a la vista 3D. Todo parece indicar que esto está bien. Parece que no tenemos ningún problema. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho que sí? Miren. Vamos a regresar con control Z. Le voy a poner paloma. Y a la pregunta que dice, ¿te gustaría que conectara los muros al lecho bajo? Le digo ok, sí, attach. Está bien, attach. Conéctalos. Y entonces sale una advertencia. Le pongo ok. Y miren lo que pasó con mis muros. Mis muros se fueron al lecho bajo de la losa. ¿Ya lo vieron? Mis muros ya no están llegando al nivel 2. Y esto es un dilema. Solo, solo si tus muros están encontrando al piso desde su lecho interior o desde su paño interior. Si mi piso hubiera estado encontrando, voy a poner editar boundary, hacia el lecho exterior, ponerle ahí, si me hubiera gustado que se fueran hacia abajo porque así no se intersectarían. ¿Sí me entienden? Pero, como mi piso no estaba hacia el lecho exterior, estaba hacia el lecho interior, no necesitaba que mis muros se hicieran hacia abajo. Entonces, cuando me pregunta que si los quiero conectar, le digo que no. Suele mencionar que hay algunos elementos que se traslapan. Sería bueno y sería importante saber, a lo mejor estoy conectando incorrectamente los elementos, a lo mejor me pasé en las líneas, etc. Tendríamos que checarlo. En este caso, me dice, estos muros se traslapan. Dice, ¿te gustaría que se cortaran? Vamos a decirle que sí. Ahí está. Sobre todo porque el programa es muy inteligente. Te ayuda a saber si algo hiciste mal. Y bueno, ahí te da un poco de ayuda. ¿Vale? Advertencias que ayudan. Y miren, finalmente hemos logrado nuestro piso en un nivel más alto. Ahí está. Ay, perdón. Nivel bajo y nivel alto. Ahí es lo que quiero mencionar. El piso, obviamente, requiere mayor profundidad. Hablaremos acerca de, por ejemplo, las dadas de cerramiento, las traves, cómo se conectan, cómo se pone la varilla, el acero de refuerzo. En una manera muy esencial, por ahora podemos ir desarrollando nuestro proyecto de esta manera. Y verás que estos principios de igual forma aplican cuando hagamos algo más profundo. Una última cosa. ¿Se acuerdan que yo seleccioné diferentes materiales para asignarlos? Por ejemplo, en el piso yo no le asigné ninguno. Bueno, en cuanto a la apariencia, si me permiten un segundo voy a irme a la apariencia, voy a reemplazar, me voy a ir a Appearance Library y voy a escoger, por ejemplo, en madera. Ahora, supongamos que escojo, no lo sé, esta. Vamos a escoger esta. Le voy a poner Aplicar, ok, ok. Y cuando trato de verlo, no lo veo. Igual en el muro yo nunca lo vi. Es más, tampoco vi el color cuando yo lo escogí. Bueno, tenemos un tercer botón en todas nuestras vistas, por acá, que es el nivel de visualización, más bien el tipo de visualización, perdón. El tipo de visualización. Por ejemplo, Wireframe te va a mostrar el modelo en transparente. Hidden Line es el que hemos estado usando. Shaded nos va a mostrar el modelo aquí en estos colores. Consistent Colors parece que hace lo mismo que Shaded, pero simplemente me quita las sombras. Si se dan cuenta, ya no se ve, no se ve sombreado. Y Realistic me va a permitir verlo con la textura ya asignada. Miren, ya lo vieron. Ahora, la textura parece muy repetida, parece que no es lo mejor que yo quisiera. Veremos eso más adelante. Ahora, voy a regresar a Planta. Y quiero que vean que aquí en Planta también le puedo decir, quiero verlo, por ejemplo, en colores. Y vieron que ahora sale el color que escogimos para el muro. Así como también puedo decirle Realistic y me va a mostrar ahí la textura que escogimos para cada uno. No, 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 no. No. No, no, no. No, no.